Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Alta Densidad. Yo soy Carlos José Monzón. Gracias por acompañarnos desde el otro lado de la pantalla. Desde hace un par de años, WhatsApp activó el cifrado de extremo a extremo de las conversaciones, una tecnología que garantiza que sólo el emisor y el receptor de la conversación puedan leer lo enviado. Pero nadie más, ni siquiera la propia plataforma, tiene acceso a esa información. Ahora WhatsApp ha ido un paso más allá, protegiendo nuestra privacidad de manos y miradas curiosas que pudieran tener acceso físico a nuestro teléfono. WhatsApp introdujo en su versión para dispositivos iOS el soporte para la función de reconocimiento facial o de lectura de huellas dactilares para su uso en el desbloqueo de la aplicación. Gracias a esta función, podremos proteger nuestros chats de mensajería para evitar que cualquiera pueda entrar a verlos y menos utilizarlos. La versión 2.19.20 de la app para iOS de WhatsApp es la que permite a los usuarios configurar el servicio para desbloquearlo mediante el uso de Face ID o Touch ID. Esta aplicación de mensajería no contaba hasta ahora con una función nativa para proteger los chats. Para activar el bloqueo con huella dactilar o Face ID, abre WhatsApp y selecciona Ajustes, ve a Cuenta, accede a Privacidad, busca la opción Bloqueo de pantalla y activala. El bloqueo puede configurarse para que se active de inmediato o cada cierto tiempo. Lo más seguro es activarlo inmediatamente, pero eso implica que siempre que salgas y vuelvas a entrar a WhatsApp, tienes que desbloquear la app. Al activar el bloqueo de WhatsApp, hasta los chats aparecerán borrosos en las ventanas de multitarea, de forma que ninguna persona que esté usando tu teléfono podrá ni siquiera ver con qué contactos estabas hablando. Los usuarios de Android también pueden proteger sus chats. Aunque esta función no ha llegado a la versión de WhatsApp para Android, lo cierto es que el propio sistema operativo de Google, al menos con Android 9, permite proteger tus chats de WhatsApp con la huella dactilar o reconocimiento facial. Si con tu versión de Android no te aparecen estas opciones, entonces no te quedará más remedio que esperar a que WhatsApp la incorpore, cosa que al parecer será muy pronto. Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad